Hola a todas y a todos, estamos nuevamente con las sesiones audiovisuales de las micropíldoras de la asignatura de técnicas y métodos de investigación social. En la sesión de hoy hablaremos de una técnica de investigación de tipo cualitativo que es la entrevista semiestructurada. Pero antes de entrar en la explicación de esta técnica de investigación vamos a presentar la entrevista dentro de un continuo, dentro de un eje que recoge todos los tipos de técnicas que se construyen a partir del diálogo entre la persona que entrevista, la persona que investiga y la persona que es investigada. Y de alguna forma nos sirve para conectar con otras técnicas de investigación de tipo cuantitativo. La conexión se establece en función del grado de estructuración de las técnicas, el grado de estructuración de la conversación que existe entre quién pregunta y quién responde. En un extremo nos encontraríamos el supuesto de máxima estructuración que sería una encuesta con preguntas cerradas y con opciones de respuesta también cerradas. En este caso nos encontraríamos a un encuestador, a una persona que realiza la encuesta que no se puede salir del guión establecido, el guión que marca el cuestionario, es decir, ha de formular las preguntas según está establecido y también ha de presentar las opciones de respuesta de una forma totalmente pautada. Y el papel que juega la persona entrevistada, la persona encuestada, sería elegir cuál de esas opciones. Por lo tanto, es el caso de máxima estructuración, no hay flexibilidad, no hay opción para la naturalidad, para salirse de ese guión establecido. Pero, a pesar de estar totalmente estructurado, no deja de ser una forma de entrevista, una entrevista que, como decíamos, se sitúa en el supuesto de máxima estructuración. A partir de ahí podemos ir encontrando diferentes procesos en ese eje en el que se va abriendo, se va flexibilizando el proceso. Por ejemplo, una encuesta puede ofrecer opciones de respuesta abierta, es decir, la pregunta puede estar cerrada, pero la respuesta puede estar abierta a la originalidad, a la diversidad de respuestas que pueda formular la persona que está siendo encuestada. Y si seguimos en esa transición, en ese eje, hacia una menor estructuración, llegamos a un punto que sería el ámbito donde comienzan las técnicas cualitativas, en las que el rol también del entrevistador, de la persona que realiza la entrevista, también se flexibiliza, es decir, cada vez está menos pautado. En ese sentido, llegamos a casos como la entrevista semiestructurada o incluso entrevistas directamente no estructuradas, que las podemos encontrar no sólo en la investigación en comunicación, sino también en muchas otras disciplinas de las ciencias sociales e incluso de las ciencias de la salud. La entrevista en profundidad o la entrevista semiestructurada es la técnica de la que vamos a hablar y explicaremos cómo se realiza esta técnica de investigación. Pero tenemos otros ejemplos de otras disciplinas donde ese grado de estructuración es todavía menor. En el caso de las entrevistas no dirigidas, es decir, sin ningún tipo de guión previo, o las entrevistas clínicas, que se construyen a partir de lo que va contestando la persona que está siendo entrevistada. Pero, como os decía, nos vamos a centrar en la entrevista semiestructurada, que es la más habitual en el campo de las ciencias sociales y, por supuesto, en el ámbito de la investigación en comunicación. Y consiste principalmente en un diálogo, en una conversación entre dos personas en la que una de ellas, el investigador, intenta obtener, extraer cierta información que sirva para obtener los objetivos principales de su investigación. Por lo tanto, una de las metas con la que se parte a la hora de realizar una entrevista semiestructurada es alcanzar el mayor grado de naturalidad, la mayor comodidad, la mayor diversidad, la mayor tranquilidad en ese sentido, con la situación que se crea. Nuevamente, es una situación artificial, pero a pesar de ser artificial, el contexto que se intenta crear intenta vencer esas resistencias para crear un clima cordial con la persona que está siendo entrevistada, que es la protagonista de la técnica de investigación. Como os decía, se emplea en prácticamente todas las ciencias sociales y podemos encontrar buenos ejemplos en otras disciplinas. El objetivo, lo debéis recordar en todo momento, es siempre construir una atmósfera amable, natural con esa persona, ya que lo que pretendemos es acceder a su interpretación, acceder al sentido que le otorga a sus comportamientos. Por lo tanto, tiene que sentirse protagonista de la entrevista y tiene que sentirse incómodo para abrirse en sus declaraciones. Recordad que es muy diferente al enfoque de una encuesta tradicional, como las que hemos visto en los temas anteriores de esta asignatura. Por lo tanto, es necesario, en ese afán de crear un clima cordial, el ser transparente. Y la transparencia se alcanza informando, al menos en el comienzo, que la entrevista se va a grabar, cuáles son los objetivos generales de esa entrevista y cuál es el procedimiento, el tipo de trabajo, el tipo de desarrollo que pretendemos, que aspiramos a construir en ese intercambio. ¿Cuál es el objetivo? Nuestra meta sería alcanzar un nivel de profundidad muy superior al que nos pueden ofrecer las técnicas cuantitativas. Para ello, la idea de duración, de tiempo, queda supeditada, queda en un segundo plano. Es decir, no hay una duración establecida. Por supuesto, debe haber unos límites, porque una persona no tiene que estar hablando durante horas y horas, sino que nosotros tenemos que ser capaces de saber el momento en el que hemos conseguido respuesta a nuestras preguntas. Orientativamente, porque las entrevistas pueden estar entre la media hora, la hora de duración. Pero lo importante es que sepáis que no existe esa duración. La persona que entrevista, es decir, nuestro papel como investigador, es el de guiar la conversación, de intentar dirigir, reconducir la conversación hacia aquellos temas que nos interesan. Para eso, antes de la entrevista, deberemos haber desarrollado un listado amplio de preguntas generales, de temas, diferentes opciones que nos permitan saber, tener recursos para reaccionar en caso de que la conversación derive por otros derroteros. En ese sentido, en ocasiones es conveniente contar con materiales de apoyo, sean fotografías, piezas audiovisuales que nos ayuden a reconducir o a enfocar las intervenciones que realiza la persona entrevistada. Gracias por ver el video.